Pues al chile lo único que hago es chambear, cuando no dependas de papi y mami ahí me avisas plebe, todo te pusieron en bandeja de oro. Pues de eso se trata ser padre chuec, uno tiene que darle lo mejor a sus hijos, además no te pases de verga, sabes que yo no tengo jefes. Wey, al chile yo doy todo por mis chavitos, nunca les niego nada, para mi mis hijos son lo principal y más importante del mundo, yo por ello soy capaz de cualquier cosa. Popa 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 ya que dijiste todo eso porque no me llevas a ver la película de Mario Bros GG vi el trailer y se ve bien perrona andale papi si si si. Este, hijos, claro que si mi príncipe, vamos a ver esa película que tanto quieres no hay pedo, como ya lo dije, por mis hijos haría cualquier cosa. Ya que andas de buen ánimo puedo llegar a mis carnalitos que son bien reales anda popa 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 para andar bien insanos en el cine. Pinche Kevin hijo de toda su chingada madre, está viendo que con pedos tengo feria y quiere traer a esos otros dos pinches escuincles que huelen a caca. No mames tampoco de te pases de 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 Kevin, claro que si, puedes traer a tus amiguitos, no hay pedo, total, aquí lo que sobra es el dinero. ¿Quién lo diría, cuando se iba a ver que el chueck invitara a su hijo, digo es más, cuando se iba a ver que invitara a otros niños a ir al cine, por lo que veo si te está yendo recién chueck? Re bien, jaja, pues obvio pinche pancho, si te pusieras a chambear como yo, pues otra cosa sería, estarías disfrutando de este tipo de lujitos, vámonos pinches morros, para que vean que van a querer de la dulcería. A huevo nos va a comprar muchos dulces. Yo quiero un ice y unas palomitas extra yumbo. Pinche chueck culero, yo también quería ver la película del Mario. Unos momentos después. Sobres pues cabrones, atásquense con dulces y papitas pero que sean marca Gran Balm, y se esconden bien sus dulces que no quiero pasar osos en el cine. Yo mientras iré a buscar un six de chelitas, me voy a aburrir viendo toda la película. Sobres culos, llevamos chetos, unas cocas o unas palomitas. Yo digo que mejor llevemos un pinche pollo rostizado a la verga, traigo un chingo de hambre, además que el Kevin también quiere pollo, si o no Kevin. Ya hay que llevar lo que sea pero hay que apurarnos porque ya casi empieza la función rápido rápido. Unos momentos después. A ver hijos de la chingada, no saquen sus dulces hasta empiece la película, no vaya a ser que nos saquen. Tu calma chueck, ya tenemos todo presupuestado para comer sin que se den cuenta, no mames chueck que chingados estás haciendo, nos van a sacar de la película, guarda esa madre. Tu tranquilo papi, es solo una pequeña bopellita, además la tengo que beber para no sentir aburrida la película. Unos momentos después. ¿Viste que nos casaríamos en serio? Pues si no. Yo jamás me casaría con un monstruo. No, pobrecito del Bowser, chingas a tu madre bitch. Literal soy en la vida él. Y eso que el cabrón decía que la película iba a estar aburrida, jaja. Seguridad, favor de sacar a chingalazos al sujeto, que está de llorón en la sala 5. ¿Qué?